Dos grandes dificultades enfrentan los docentes y estudiantes del turno nocturno del Instituto Guillermo Cano. La falta de luminarias y la inseguridad al salir de clases. El profesor Ramón Rivera explicó que este problema lo han tenido desde hace muchos años y las autoridades no han mejorado el sistema eléctrico. Que nos ven a instalar, a mejorar el alumbrado eléctrico dentro del presupuesto que tiene la alcaldía municipal de Estelí. Y ahora que tenemos a la vicealcaldesa que fue delegada en los años anteriores del Ministerio de Educación, ella es sabedora de la problemática que tenemos el turno nocturno, no solamente en el turno nocturno, sino que también esto afecta al turno matutino, al turno expertino y al nocturno que son dos mil y pico estudiantes. Y yo creo que la seguridad está también en brindarle lo que las escuelas necesitan. La directora del Guillermo Cano afirmó que han invitado a los docentes y estudiantes del turno nocturno para que juntos busquen una solución a dicha problemática. Nosotros en la noche tenemos otro responsable. No es a él le pedir, al profesor Ramón Rivera le pedir que se uniera con nosotros a mejorar el alumbrado eléctrico con sus estudiantes porque esa es la responsabilidad compartida. No es pedir, es mejorar entre nosotros la situación. Nosotros le hemos dado respuesta donde ellos están trabajando. Le pedí que nos ayudara con la biblioteca. Esa es la responsabilidad compartida. Pedir desde afuera el aporte, el apoyo, no solamente el gobierno lo va a hacer todo, no solamente la dirección la va a hacer toda, no solamente el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad, también la tenemos nosotros como docentes. ¿Cuál es el riesgo de la noche aquí? La jefa de seguridad pública en el departamento sostuvo que en el caso del plan de seguridad, la prioridad es en el turno diurno y vespertino, debido a que son niños y niñas y adolescentes que requieren de acompañamiento y en el caso del turno nocturno no se ha reportado ningún incidente. Nosotros tenemos la prioridad que son los centros de estudio principalmente en el día, que estamos hablando de niños y niñas y adolescentes. En el caso de este centro de estudio es un centro donde existen la mayor parte de personas adultas. Nosotros hacemos nuestro recorrido, obviamente de que no estamos ahí en el centro. Además hay que recordar que tenemos una responsabilidad compartida y dentro de esta responsabilidad compartida, entendiéndose de que hay personas adultas, hombre, deben de garantizarse también ellos su seguridad. Nosotros hasta el momento no hemos recibido por parte de la especialidad quejas de que haya alguna alteración o que hayan problemas dentro del centro de estudio. Los docentes reportaron que en total se usan cinco aulas para impartir clases a más de 100 estudiantes de primero a quinto año que reciben sus clases en el turno nocturno, pero que debido a estos problemas con las luminarias existen muchas dificultades para desarrollar las clases. Con imágenes de Alester Leyva para Todo Noticia les informó Harold Olivas.